Aquí estoy, Señor, te oí, Jesús, tu voluntad, aquí estoy, Señor, y háblame. Tu Palabra es mi salvación, aquí estoy, Señor, escucharé, tu mensaje que a todos daré. Corazones muertos salvaré, y a todos los hombres libraré. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya, saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón. Y ponernos todos en tus manos, y saber que el mundo es salvador. Escucha, Señor, la oración de cada uno de nosotros. Escucha, Señor, el ruego que traemos esta noche a ti. En la fiesta de la divina misericordia. Derrama tu gracia y tu bendición sobre cada uno de nosotros. Distintamente de las luchas y guerras que hemos pasado. Si ya estamos en el punto de estar cansados de tanto luchar. O si somos como estos, que a pesar de vivir de tres días de batalla, estamos dispuestos a seguir en la lucha. De cualquiera de los dos grupos que seamos, Señor. De los de los. Que decidieron quedarse a la orilla del río. O aquellos que siguieron luchando. Derrama tu gracia y tu bendición sobre nosotros. Derrama tu gracia, Señor, en nuestros corazones. Ven una vez más a nuestras vidas, Señor. Porque estos doscientos no eran nuevos. Estos doscientos habían luchado. Estos doscientos conocían lo que era estar en batallas. Estos doscientos sabían lo que era entregar alma, vida y corazón en el servicio a Dios. Porque vos sabés lo que es matarse trabajando en la iglesia. Porque vos sabés lo que es renunciar a uno mismo. Lo que es renunciar al propio gusto y placer por servir a Cristo, a la iglesia. Y aún así a veces nos cansamos. Aún así hay días que llegamos a un golpe. Hay días en los que ya no queremos servir. Hay días que la pereza entra. Hay días que nos llega el desánimo. Señor Jesús, ven a nuestras vidas una vez más. Y no nos dejes que el desánimo, el cansancio, la angustia, nos apague el fuego del amor hacia ti. No permita, Señor, a veces que el paso de los años nos haga caer en la rutina. Ven una vez más a nuestros corazones. Ven una vez más. Y renuevanos. Que la rutina no nos haga creer que ya vivimos todos. Lo mejor, ángelos, mufra, ministerio de evangelización, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Yo pido de Dios eso. Lo mejor está por venir. Señor, en esta fiesta de la divina misericordia, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos a cada uno. Señor, derrama tu gracia y tu bendición. Renuevanos en la entrega y en el servicio. Renuevanos. Preparanos para nuevas batallas. Porque lo mejor, Padre celestial, lo mejor, lo mejor está por venir. No te inhumano. No te invista a ver cuando nadie me dio. Me amaste a mí, y no nadie me amó Me viste a mí, y no nadie me dio Me amaste a mí, y no nadie me amó Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Señor Me viste a mí, y no nadie me amó Me amaste a mí, y no nadie me amó Me viste a mí, y no nadie me amó Me amaste a mí, y no nadie me amó Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí, y no nadie me amó Te amo más y a mi vida 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 Te amo más que me diga 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 Vida 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 L big la de amantes de nubiza, de amantes de indignada. En un querido sílón del, en un ejemplo de comida, de no en tu supros, hasta el mundo, hasta el mundo, hasta el mundo, No me hace a mí, no me hace a mí, mi Señor. No me hace a mí, no me hace a mí, mi Señor. No me hace a mí, no me hace a mí, no me hace a mí. No nos vamos a querer dejarnos, pero renunciar es un lujo que no nos vamos a dar, no. Dios a través del mensaje dice, yo quiero seguir repartiendo bendiciones. Yo quiero seguir repartiendo bendiciones, yo quiero renovar tu vida, yo quiero seguir actuando. Quiero invitarte a que no seas de los que se quedan al lado en el río, que vuelvas y sigas. Que no renunces, aunque estés cansado, aunque las piedras las tiren, aunque a veces fueras seguir al Señor. No renunces, no renunces. En esta actitud de oración, yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Ojalá que todos queremos aquí en el río de Dios, todos en el río de Dios, por favor. En esta actitud de oración, por favor, renunciar es un lujo que tú no te puedes dar. Aunque alguna vez te has quedado, aunque alguna vez te has quedado, renunciar no es un lujo que tú no puedes darte eso, no puedes darte ese permiso. Porque has conocido a Dios, has sentido el amor de Dios, has sentido su misericordia. Y aquel que ha conocido el amor de Dios, no puedes renunciar a Dios. Aunque duela, aunque te hayas desgastado, aunque tus fuerzas ya no vengan, aunque como aquel hombre se quede sin gasolina a la orilla de la autopista. No renunces. Dios quiere derramar en esta fiesta de la misericordia, quiere renovar contigo. Jesús, vamos a cantar. El Padre nos vea. La oración del Señor. Señor enséñanos a hablar. Ok, cada vez que quieran hablar, enséñanos. En comunidad, con la voz del corazón, diríjanse al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Así en la tierra, como en el cielo Así en la tierra, como en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad En la tierra, como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Pero también nosotros perdonamos a los de los ofensas No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Amén Y líbranos de mal De mal Y líbranos de mal Y líbranos de mal Danos lo Perdonanos 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 nuestras felinas Así como nosotros, perdonados a nuestros deudores Por los lejes que haremos en la tentación Aspiramos al alma, líbranos del mal, líbranos del mal Amén 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 Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo, bendita a él es entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida, Jesús, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dengo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira, mira Señor, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la humildad, tú que vives y reyes por los siglos de los siglos, Amén. Por favor, seamos iglesia y mientras cantamos, compactamos la paz entre todos. Los ángeles, los ángeles, los necesito ahí para que me guíen a la gente, y es un poco tarde que nos podemos ponernos a explicar. Ángeles, ángeles, estoy frente. Ángeles, ángeles, estoy frente. Ángeles, ángeles, estoy frente. ¡Gracias! 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 un aplauso bien fuerte aquí vive Viteina estamos porque si no sabe despertar es idóna Dios los bendiga hermanos